bienvenidos sean gente a un nuevo vídeo hace unos días a través de nuestra cuenta de instagram realicé la pregunta sobre qué tema les gustaría que habláramos en el canal un seguidor nos escribió que sería interesante hablar sobre los símbolos que se usan en el ateísmo y la verdad que es un tema que me llamó mucho la atención nos parece una temática interesante el que ustedes propongan un tema que sea de su interés para que nosotros lo investiguemos y lo traigamos al canal si deseas ser partícipe de esta temática les dejaremos el link a nuestras redes sociales abajo en la descripción en donde podrás comunicarte con nosotros ahora sí comenzamos con el vídeo en este vídeo vamos a hablar como ya lo mencioné anteriormente sobre los símbolos que se usan en el ateísmo pero primero podemos definir qué es lo que significa la palabra ateo según el diccionario de la real academia española la palabra ateo viene del latín ateus y este del griego ateos del prefijo a que quiere decir sin y teos que significa dios el símbolo que representa a una gran parte de los ateos es aquel que estamos viendo en pantalla a de no y te de teos dioses la a con t y la o del círculo forman la palabra ateo a su vez atea es una flecha hacia arriba lo que significa el ateísmo como una evolución o avance al que se dirige la humanidad la t es una cruz sin cabeza podría simbolizar que las religiones no usan el intelecto el círculo representa el orden natural si se mira horizontalmente se ve como el esqueleto de un pescado lo cual podría ser una crítica al cristianismo aunque actualmente un símbolo bastante popular que se está utilizando para representar el ateísmo es este que estamos viendo en pantalla en su contorno podríamos ver lo que pareciera ser una referencia al símbolo de uroboros simboliza el ciclo eterno de las cosas también podría ser el esfuerzo eterno la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo el torbellino atómico es el logotipo original de los ateos estadounidenses y se ha utilizado como un símbolo del ateísmo en general se basa en el modelo de rutherford el átomo que se ha demostrado erróneo mostrando erróneamente las rutas orbitales de los electrones alrededor del núcleo central y no en los orbitales atómicos que es una aproximación experimental casi perfecta es muy similar a los símbolos que utiliza la comisión de energía atómica de los estados unidos y la agencia internacional de energía atómica que también basaron sus diseños en tal modelo erróneo este símbolo lo usa la organización atea estadounidense simbolizando que sólo a través del uso del análisis científico y la investigación abierta y gratuita la humanidad puede alcanzar una vida mejor en la parte inferior del bucle central se deja abierta o rota para representar el hecho de que los ateos aceptan que si bien confían en el método científico en esencia están buscando las respuestas y en algunos casos más preguntas este bucle central forma una a que representa a los ateos los ateos estadounidenses tienen derechos de autor sobre este símbolo esta organización fue fundada en el año 1963 además de todo lo mencionado anteriormente podemos ver que también este símbolo que estamos viendo en pantalla reúne características de los dos que vimos anteriormente el símbolo del conjunto vacío es otro símbolo utilizado por ateos que sugiere la ausencia de creencia en dios en un símbolo matemático de conjunto vacío representa un símbolo con una cruz o línea que lo atraviesa es representativo de la opinión de los ateos de que la existencia de dios es sólo un concepto vacío y no tiene nada que ver el alfabeto escarlata a es un símbolo ateo promovido por el concepto autor ateo richard dawkins diseñó el símbolo para su campaña out que se lanzó para alentar a los ateos a expresar sus creencias públicamente y también hablar en contra de la instrucción forzada de la religión o las agendas religiosas en las escuelas y la política donkins no reclamó los derechos de autor del símbolo escarlata a y esto ayudó significativamente a su difusión como un símbolo ateo símbolo de la alianza tea internacional otro símbolo ateo es la estilizada a creada por diane y reed en el año 2007 quien ganó un concurso de la alianza internacional atea la cual es una organización global sin fines de lucro de organizaciones e individuos ateos que se ha formado para promover el ateísmo y educar a las personas sobre el secularismo y el ateísmo este símbolo ateo genérico fue lanzado al dominio público y ha sido reconocido internacionalmente como un símbolo de libre pensamiento símbolo del unicornio rosa invisible el símbolo del unicornio rosa invisible es otro icono utilizado para simbolizar el ateísmo ipu es la diosa de una religión de parodia y es paradójicamente invisible además de rosa satiriza las muchas contradicciones en las creencias teístas el pez de darwin es un símbolo ateo bastante popular que se deriva del itchus un símbolo cristiano común utiliza el contorno de este pez agregándole unas patas e insertando la palabra darwin o también en algunos casos ateo o ciencia o evolucionar dentro del cuerpo esto representa que quien porta este símbolo apoya el concepto de la evolución el cual es una total contradicción a las afirmaciones de la creación teísta además se usa como una contradicción del catolicismo ya que conocemos un pez de la misma forma que es muy popular portando por dentro de sí mismo la palabra jesús en sí también simboliza la lucha de las ideas del darwinismo contra el creacionismo que como se sabe es la creencia de que los seres vivos no son producto de la evolución sino de la creación divina o en la nueva versión pseudo científica conocida como diseño inteligente por una inteligencia superior pero no es una idea del catolicismo contra el colectivo que se sabe es el que el truco 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 es el que la creacion se puede